Welcome to Pakistan. Y la otra me ha ido a mí. Porque ese es el infu-manage. Yo te acuerdo como Bobby. Porque tu es una que me guía. Y la otra que me guía. La otra se va a pasar. Y la otra se va a partir. Y una pa' tener el beso. Y otra pa' tener el amor. Una me siento bien. Pero por la otra estoy mejor. Una me lleva a baradero. El otro es marras. Una me recogen a menge. Y la otra en estado. Tienen lo que más rivala. Una me guía en la roja. Y la otra me hizo en la suda. Y la otra que me guía. Y la otra que me guía. Y la otra que me guía. Y la otra se va a partir. Yo creo que una que me guía. Y la otra que me guía. Una que se llama aza. Y la otra se llama a ti. Ey, ey, ey. Mira, 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 mira. Es que estamos suculentos. Yo creo que una violenta. Quitándole la eva a los evo. Te deno yo un posito. Que no te odio. Te odio. Te odio. Hombre, no se discuta. Hombre, no se discuta. Hombre, no se discuta. Hombre, no se discuta. Hombre, no le no la y es. Es lo que me te chinga. Y lo mejor soy yo. Pica. La otra que me diga, y la otra que me diga es Andy. No se animo más, no hay locos huevos como Bobby. Yo quiero una que me diga, la otra que me diga es Andy. Una que sea pa' ese, la otra es una pa' ti. Ahora prepara, ya pum, vete y dale, da, 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 da. Bum, 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 bum. Oye que yo me soy yo, porque tú sabes el marcado soy yo. No se animo más, no hay locos huevos como Bobby. Yo quiero una que me diga, la otra que me diga es Andy. Una que sea pa' ese, la otra que me diga es Andy. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey Gando. Nerele fori, chordote maraña, hey, hey, hey. Go'ella' riding yongo y esa gente que son los fondos. Y Andi te llame O el burro